Yo le cerré un ojo ¿Y él? Me cerró los dos y chocamos, weón ¿Chocaron? Un impacto impactante que me dejó impactado Tan impactante fue Murió gente que no había muerto nunca Se supone, pues imbécil Oye, una abuelita saltó a la con... ¡Lejo! ¡Lejo! La ventanilla a una señora le cortó la cabeza, weón Oye, pobre señora ¿Cómo gritaba esa señora? ¿Cómo iba a gritar, weón, si le habían cortado la cabeza? Pero la lengua la tenía buena, pues, weón ¿Así? ¡Al chofer le cortó las piernas, loco! ¡Pobre caballero! Oye, ¿cómo corría ese, weón? ¿Cómo va a correr, weón, si le habían cortado las dos piernas? Con los nervios no se dio cuenta, weón ¿Así? ¿Y en eso llegué aquí, weón? ¿Qué pasó? Así que me bajé en viana con... Estamos en Vígna, imbécil, se dice viana con Fon Scruggs ¡Ah! Malo que se quiebre y viaja a la microlecono ¿Qué pasó? Y aquí, llegué aquí, weón, indio Sí Y ahora me veo la cantidad de gente que hay, loco Realmente impresionante Uy, me acuerdo los tiempos de antes, indio ¿Qué tiempos de antes? Los tiempos cuando estábamos aquí con el emperador, ¿te acordáis? ¿Cuál emperador? El emperador, por loco Agustín primero Sí Oye, ya que era lindo aquí en la calle Valparaíso Cómo juntábamos los carnavales, indio, ¿te acordáis? ¿Qué carnavales? ¿Los carnavales que había antes, po', weón? Mentira, no eran carnavales, eran jornadas de violencia Donde la gente salía a protestar por estupideces Y no es chiste Estábamos bastante bien en ese tiempo ¿Sí? Por supuesto Gracias a Augusto yo me convertí en un gran comerciante ¿En un gran comerciante? Sí, pues vendí la casa, los muebles No, pero yo me acuerdo aquí los carnavales, indio, ¿te acordáis, loco? La gente cuando jugaba al pillarse, weón Oye, mentira, yo nunca fui invitado a un carnaval Pero si las invitaciones estaban botadas en el suelo, vos las recogí Tal día había hueveo ¿Al fin? Y era lindo, indio, aquí la gente jugando al pillarse, loco La gente no te conocía y te invitaba a correr igual ¿Cómo era eso? Tú entraías en la calle de Valparaíso y la gente decía ¡Corre, weón, corre, weón, corre! Gente corría para arriba, gente corría para abajo De repente apareció un cajero con un palo, un, dos, tres, te pillé arriba, mierda La gente lloraba de alegría De repente apareció un camión grande, blanco, con negro, mojando a la gente Eso, para que no hicieran más desorden y se fueran a su casa No, weón, para que se refrescaran y siguieran corriendo Y los pullman que ponían, weón Más encima ponían pullman Unos pullman verde, loco, con rejilla Abuelita Y al medio una alfombre bototo Cuero conejo ¿Por qué? Y Anderecito la cueva, weón Y uno subía bailando breakdance ¿Cómo breakdance? ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Era impresionante, weón Sí, sí, pero en todo caso esos tiempos ya pasaron Sí, eso sí Ahora hay otros tiempos Tiempo Donde la gente se reúne, va a ver videos, weón Estamos en los nuevos tiempos Nuevos tiempos No, pero ahora la gente sale incluso a bailar ¿A bailar? Sí ¿Vamos a bailar después de aquí, weón? Claro Para que celebremos, loco, primera vez que trabajamos en la calle Claro, obvio Así que podemos hacer algo Con las monedas que pidamos las llevamos a bailar Sí, y vamos a bailar calentado ¡Llamos, weón! Ah, podríamos ir a una discoteca Ah, no ¿Por qué no? Y no, no me gustan esas weas a mí Pero ¿Cómo si la discoteca es tan bonita, compadre? Y la bailar ahí, música en inglés Ah, en inglés, no ¿A dónde te vas a meter en una discoteca, weón? Las luces te enferman, weón A nadie, compadre Entra ahí las luces con un rayo láser, weón Para ahí digo Más encima la música en inglés no la entendemos ¿Por qué? Puta, a lo mejor los weones nos sacan la madre Y nosotros, yeah, yeah Pero todo es bonito adentro, compadre Música, mujeres Nos pasamos bien No, no, vamos a ver A ver, a ver, a ver A esta wea ¿A qué? A bailar bolero ¿Cómo vamos a ir a bailar bolero, flaco? ¿Vamos a bailar bolero? A nadie le gustan los boleros Puta, indio, pero que los boleros es rico Porque música en castellano, por ejemplo Es el bolero que dice Yo te lo pongo Oye Yo te propongo ¿Y después se lo ponen, po? No Dígense que dice Solamente una vez No, abuelito Se entrega el poto Oye, para Se entrega el alma Y después se cae el poto, po, weo No sé qué te habrá pasado a ti Y luego Esos boleros me gustan a mí No, la música en inglés, indio ¿Por qué no? Indio, ¿a vos te gusta la música? Por supuesto Sobre todo en inglés Qué rico irá a bailar break dance ¿Break dance? Claro Esos weas que se quebran entero Se sacan la cabeza Las ganadizan a guiar para allá Eso rico Usted va a cantar Ah ¿Bailar break dance? Sí A ver, bailar Ahí, mira Y antiguamente estos hueones Bailaban así Oye, hueonao Te hago una pregunta ¿Qué? ¿Y cómo bailan ustedes en Somalia? No, ahí no va a bailar boleros Porque, mira La escote Vaya a bailar El pololo bailando solo por un lado La polola de él En el baño con otros hueón No No me gustan esa hueona ¿Cómo que no te gustan? Yo te he visto bailar de todo Incluso el otro día Estabas bailando rap Ah, pero estabas hueón Sí o no No, si estabas bailando rap Estabas puro guayano nomás Baila un poco de rap acá Que baile, ¿sí o no? No Sí, que baile Baila un poco de rap Pero miren para allá No, pero ¿cómo la gente va a mirar para otro lado? Ya, yo bailo rap Vamos Bien 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 Más Con un pasito para atrás No, me estás sacando la caca de los zapatos Hueón que Ya, ahora vi Vamos ¿Y yo canto rap? Canta, vamos Mi abuela Eso Mi abuelita Bien La mamá de mi mamá Mi abuela me dijo Te cortas la melena Y te aprietas esa barba Yo le dije No estoy ni ahí con vos Vieja, concha ¿Qué pasó? Mi abuela no me manda a mí Pero canta otro entonces Canta algo No sé Más actual Como ese Mami yo te quiero Mami yo te adoro Mami que por ti me desespero Júramelo No Mami yo te quiero Mami yo te adoro Mami que por ti me desespero Bien Mami yo te quiero Mami yo te adoro Mami que por ti me desespero Bien Conocí una placa Dentro de una disco Con la minipalta más corta que yo te meto La mano me chupo un cojo Oye para ¿Qué chupo? Un ojo Ah un ojo ¿Y por qué no canta entonces algo de el general? Ah no ¿Por qué no? ¿Por qué no? No 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 Estoy hablando del negro que canta Ah del bueno Claro Ya ¿Ese qué dice? Muérdelo muérdelo No Muédelo muéve Levanta las manos Si estáis corneteando ¿Qué es eso? No Algo parecido Un sordo me estaba escuchando Un ciego me estaba mirando A tu hermana se la estaban chiflando No Te voy a contarte ¿Qué pasó? No te voy a contar ¿Sabes qué? Una vez fui yo a una discoteca ¿Y? Y me pusieron justo el muélo muélo ¿Qué pasó? Que ola ¿Ahí qué? ¿Por qué? No hay a que creer esta mujer po Pero ¿Por qué no po flaco? No hay a que creer esta mujer po ¿Y? ¿Algo se te habrá ocurrido? Lo moví ¿Qué pasó ahí? Ahí que ola caca Loco Quebré todas las ventanas Después lo doy vuelta para allá Y todas las mujeres así En serio Un compadre que está a la ventana Y me decía Oye flaco No lo muevo ¿En serio? Sí En serio indio Pero no me gusta algo así a mí A mí tampoco Yo sé Estamos pensando en lo mismo Los finales de fiesta Eso flaco Te pasaste Eso que no tiene hueso ¿Sabes por qué? Porque el alcohol El alcohol Mucho alcohol La juventud se transforma Empiezan a golpearse Claro A pelear Claro Yo te voy a contar Una anécdota que tuve ¿Qué pasó? ¿Sabes por qué? Porque yo el otro día Fui con mi polola ¿Dónde? Con la Pamela po Sí Fui para bailar ¿Y sabés qué? Y después de la salida del aicote Había un loco En esta onda ¿Cómo? Camado La ondita Yo iba pasando Y me dijo Hermanito Me dijo Hermano Y dije Pa Mi mamá se mandó Un condoro Claro Por supuesto No hay que ver Y me dijo Hermano ¿Qué pasa con una moneda Un copete igual? ¿Y tú qué le contestaste? Perdón Bien flaco Me dijo Luego así ¿Qué pasa con una moneda Un copete Que te cuelgue? Para Dura Yo le dije Mira hermano ¿Sabes qué? Por favor Vive Y deja vivir Muy bien Tú en tu color Por favor No destiñen el mío Bien flaco Está bien Aquel que domina su ira Es capaz de dominar A su peor enemigo Just a man Y en eso te paras Y vejo Que vas a mazucado Cris pelear Y ahí ¿Qué? A mí se me salió El terrorista Que todos llamamos denso ¿Y? Y le dije Loco Que te fin Que te voy en pan y hueá Ah también ¿Quién ibas a comprarme Un lonje de mazucado No te metas en hueá vos? ¿Qué vas a mazucado? El loco Vigo Que tanto Cree que te pesque Me hago un par de chalas con vos ¿Qué le contestaste? No te voy a servir Porque tengo el medio hoyo ¿Ah?